Hay que profundizar, hay que dulcificar y lo mejor de todo es que el poeta quede un poco satisfecho porque hay cosas que escribo que no me gustan y que la rompo, porque lo encuentro que no salió como está aquí dentro y lo que está aquí dentro es el alma eso es lo que me alimenta y con eso le puse el hombre Y una curiosidad, porque yo soy muy curiosa ¿Por qué el hombre que alimentaba su alma ¿Ya no la alimenta después o qué? Lo pregunto ¿Cómo te ha pasado que alimentaba su alma? Sí, sí, ¿por qué? ¿Por alguna razón? Sí, porque uno no sabe el mañana O sea, estoy viviendo hasta este instante y hasta este instante es lo que me alimentaba Muy bien Ahora no sé qué es lo que va a ser Bueno, voy a leerles entonces cuatro poemitas Son muy cortitos y los dos un poco tan largos Pero son algunos poemas que me cautivaron todo Pero tenía que leer algunos No podía leer todos aquí Y después dos ejes no le había abierto Era alguno también Gracias, igual que lo han escuchado